El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aprovechó su conferencia de prensa para promocionar el avión presidencial, el cual pondrá en venta a partir del 1 de diciembre. Es un avión con capacidad, si se tratara de hacerlo comercial, para 280 pasajeros. Es un avión importantísimo. El que lo quiera comprar yo se lo entregaría, haríamos una ceremonia y viajaría en un avión muy importante. No solo es lo que cuesta, el valor del avión, la utilidad, la comodidad, es la fama, enfatizó. Entonces está en subasta, porque se adquirió ese avión en una cantidad de alrededor de 7 u 8 mil millones. Hay que pagar como 500 millones al año por mantenerlo. El presidente electo resaltó que una vez que se tenga comprador, él mismo entregará el avión en el hangar presidencial. Además, López Obrador adelantó parte del plan, y los horarios de actividades el próximo 1 de diciembre. La ceremonia de toma de posesión, en la que rendirá protesta como presidente de la república, se tiene prevista para las 11 de la mañana en el Congreso. Luego, se trasladará a Palacio Nacional para un encuentro con jefes de Estado, de gobierno y representantes de otros países y organismos multilaterales. Una vez concluido su discurso, López Obrador bajará al Zócalo para ser investido. 24 horas y proceso. López Obrador.